¿Qué es el programa de América Latina? Esto quiere decir que es un país que está rayando muy de cerca la salida de ser un país en vías de desarrollo. Su economía tiene un crecimiento constante desde el año 1998 del entorno del 8%, entre el 8 y el 10%, y en este panorama tiene una población muy baja de 3.706.049 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa densidad para países latinoamericanos y por el tamaño del territorio es muy baja. Tiene un crecimiento vegetativo bastante sorprendente, porque es un crecimiento vegetativo muy bajo. Tiene un 1,43% de índice de natalidad. Esto supone que aproximadamente hay 19,43 nacimientos por cada mil habitantes, con lo cual su sostenibilidad como crecimiento país, tanto económico como vegetativo, es muy interesante. Y luego tiene cuatro sectores en los cuales se podría incidir para que se conozca un poquito Panamá, que yo creo que es un gran desconocido. Panamá tiene el sector financiero, que desde mucho tiempo ha sido una de las fuentes de ingreso y de desarrollo económico del país. Ha pasado de ser un paraíso fiscal a ser un país donde el tema bancario se ha convertido en una especie de Luxemburgo. Tiene una parte de banca privada muy desarrollada que pasa por encima, de alguna manera, de la banca oficial. Hoy en día en Panamá cualquier persona extranjera que quiera cambiar en un supermercado, un restaurante, un billete de 100 dólares, le anotan el número de serie del billete y el número de pasaporte y tienes que firmar de alguna manera el cambio en la compra que has hecho. Para abrir una cuenta en Panamá en un banco panameño, que en realidad son bancos venezolanos, bancos ecuatorianos, bancos costarricenses, bancos brasileños, hay un elenco de bancos impresionante que además muestran de alguna manera su presencia con torres de 50 o 60 plantas, maravillosas torres que van creciendo como setas en el entramado urbanístico de Panamá City. Es una cuestión muy curiosa porque tiene un desarrollo de crecimiento urbano muy norteamericano, en lo que es Panamá City y en el resto es muy europeo tirando a español. Son ciudades pequeñas, de baja densidad, de pocas alturas, muy extendidas en el territorio. En cuanto a lo que serían los cascos urbanos, el modelo nuevo que luego explicaré y trataré de explicar que se está desarrollando en Panamá es más bien el de un poco la ciudad jardín norteamericana, viviendas unifamiliares, con un número habitacional entre dos y tres en función de la democracia que tienen, de estancias que llaman ellos, que de alguna manera es el negocio que nosotros estamos desarrollando en Panamá. No sé si me queda algo más. Bueno, otro sector importante es el de la logística, más que el canal. La gente cree que el canal es una importante fuente de ingresos, que lo es, sin duda. El canal de Panamá produce al Estado, o sea, como producción bruta está en el entorno de… No llega a 1.800 millones de dólares, que ya va bien, ya va bien, que junto con los temas de logística, pues se puede poner en los 2.000 millones de aportación al proyecto de deterioro bruto, y que al Estado panameño, en cuanto a lo que sería la cifra neta de negocio, le supondría como un retorno de unos 900.000. Pero hay otros sectores, como el bancario, o el sector turístico, o el sector de logística, mucho más importantes. El sector de la logística en Panamá es el segundo en el continente norte… Perdón, el más importante en el continente latinoamericano y el segundo en el mundo. Esto quiere decir que los barcos ya no es tanto el tráfico por el canal, sino la cantidad de mercancía que se deposita en el puerto libre de Colón, o en la boca de Miraflores de Panamá City. Bueno, pues en ese contexto nosotros decidimos en su momento, debido a las circunstancias, las condiciones económicas y del sector en España, pues hacer una aventura latinoamericana. Por el tamaño de nuestra empresa, que está más cerca de la PI que de la ME, nuestra vocación es conseguir la ME y ser PYME, en este momento, pues empezamos a sondar países de importante desarrollo o emergencia, como puede ser el Brasil o Argentina, México, Perú, Colombia. Y vimos que el tamaño de las adjudicaciones o de las colaboraciones o las condiciones jurídicas y de seguridad país que teníamos que cumplir, pues nos superaban por el tamaño y la capacidad financiera que teníamos. Empezamos a buscar un nicho y, bueno, pues caímos por Colombia, nos pareció muy bien, nos ha contado Antón las complicaciones que tiene Colombia, siendo ya una empresa como puede ser Isolub, Cosar, como vean, si tiene problemas de alguna manera de solvencia económica para los ratios que exigen allí, una como la nuestra, no os quiero yo contar. Con lo cual nos tuvimos que olvidar un poco, aunque tenemos un par de adjudicaciones oficiales en cuanto a la construcción de un par de colegios, escuelas, de grupos escolares en Bogotá, que, bueno, que tienen su relativa importancia. Ha sido complicado y, sobre todo, porque hay que conciliar la cultura país con la cultura nuestra y nuestro know-how. Nosotros venimos del primer mundo, venimos de un sector que se ha desarrollado mucho en los últimos 12 años. De alguna manera, somos una potencia tecnológica y de desarrollo de negocio en el mundo, como nos ha contado nuestra compañera de SEOPAN, doña Alicia Revenga. Y llegamos a unos países que son emergentes, que concretamente Panamá tiene dos culturas de desarrollo en cuanto a nuestro sector, tiene la cultura norteamericana. En Panamá se hacen unos edificios de 60, 70 plantas, en una zona sísmica importante, de alto grado de riesgo sísmico, donde las cimentaciones profundas no se realizan entre el nivel freático, porque es una zona que está a caballo entre los dos océanos. Y es un país con altitudes bajas, un nivel freático muy alto. Este nivel freático se incrementa con la zona de afección del canal, que tiene una zona muy extensa, donde se protege de alguna manera lo que es el estado natural del terreno, para que todas las avenidas de agua mantengan los cauces que necesitan los lagos y las esclusas del canal. Bueno, pues allí los edificios se hacen en plan norteamericano. Nosotros, tecnológicamente, somos capaces de hacer el envoltorio y lo de dentro, pero lo que es la tecnología en cuanto a desarrollo estructural, nos sacan muchos años de distancia, vamos, de diferencia. Hacen cimentaciones superficiales del orden de siete u ocho plantas de aparcamiento hasta la séptima octubre y a partir de ahí empieza el edificio. Con lo cual, tú en Panamá City puedes vivir fácilmente en la planta 45, en un apartamento, en la planta 47. Los ascensores que hay en Panamá van a 240 metros por minuto, una cosa tremenda. O sea, tú te pones en el ascensor y te tienes que ir agarrando cuando no estás acostumbrado, porque la velocidad es de alguna manera superior a la de los ascensores convencionales españoles. Y luego ya todo el resto, pues ya es más cercano. Con lo cual, ellos tienen esa tecnología de desarrollo técnico en cuanto a la arquitectura, desarrollo de edificios, mucho más desarrollada que la nuestra. Los forjados son postensados, son forjados reticulares postensados. En España debe haber tres edificios de forjado reticular postensado en obra. Y luego todo son estructura de hormigón de una altura salvaje. Pero luego pasamos a lo que es el mercado normal o la construcción normal que está bastante menos desarrollada aquí en España. En cuanto a suministros, en cuanto a tecnología, en cuanto a técnicos de calidad, los títulos de arquitectura en Panamá y en Colombia no se corresponden con los títulos, por lo menos lo que nos hemos encontrado allí, con los títulos de politécnicos europeos o norteamericanos. Los títulos de ingeniería sí que son homologables. El nuestro, los arquitectos que encontramos son arquitectos que solo desarrollan los proyectos a nivel de anteproyecto y el resto del proyecto lo desarrollan ingenierías y consultorías técnicas, que es un tema muy interesante porque se concilia el trabajo creativo de la arquitectura entendida en este tipo de arquitectura. Los arquitectos que desarrollan las tories, por supuesto, son más del corte politécnico. Supongo yo que tienen la nueva formación esta que se está implantando en España, que es el tema de los dos años de especialización del máster después de lo que sería la licenciatura. Bueno, estamos en el estadio. Allí hay dificultad de suministro, dificultad de encontrar mano de obra cualificada. El trabajo que desarrollamos las pymes españolas allí es básicamente residencial e industrial, pero de naves industriales pequeñas, que allí llaman galeras. Y bueno, pues nos encontramos con otro. Luego, el hormigón en Panamá tiene el problema de que las grandes obras de infraestructuras, que ahora también las citaré porque son muy interesantes y están básicamente gestionadas y desarrolladas por empresas españolas, como todo el mundo sabe, y sobre todo la obra estrella que es el canal en el cual nos ha salpicado también, como decía el amigo Antón, sobre todo allí te montabas en un taxi y te decían, hombre, un español, ¿eh? A robar el oro. Y tú te ponías azul y digo, no, que yo hago casas, que no hago canales de Panamá. Hemos tenido un problema con eso importante de imagen, un problema de credibilidad, hemos tenido incluso problemas financieros, las pequeñas y medianas empresas, porque hay un recelo generalizado al conflicto que se ha generado. Que yo creo que el conflicto, pues, yo creo que es justificado por las dos partes. Yo creo que el gobierno panameño no ha sido muy honesto en cuanto, siendo honesto, no ha sido muy honesto en cuanto a la intención de desarrollar el canal con el presupuesto propuesto y la empresa española, pues, yo creo que ha dolecido de la misma voluntad. En cualquier caso, bueno, ahí nos encontramos las pequeñas y medianas empresas, trabajamos en partes que dentro del desarrollo urbanístico y territorial, que como antes mencionaba nuestro otro contertulio, están estructurando y están desarrollando el país por zonas. Como también decía nuestro compañero Antón, hay una gran preocupación por el mantenimiento de las masas forestales y de las poblaciones indígenas que sufren una presión urbanística, industrial y económica salvaje y que son, en todos estos países latinoamericanos, los grandes desfavorecidos del desarrollo y del avance social y económico del país, es muy difícil conciliar una política de protección y de incentivos para las bolsas de tribus o de población indígena que sea compatible con el desarrollo costero, que es el otro de los grandes sectores que mueven la economía panameña, que es el turismo. Ellos tienen la suerte de tener la costa del Pacífico y la del Caribe a 40 kilómetros de distancia, que tú te puedes cambiar de océano, te puedes cambiar de clima, de color de agua, de naturaleza, de sistemas turísticos. La parte caribeña es más de resort, bastante prime, y la parte del sur es más, no voy a decir popular, pero un poco más masificada. Pero bueno, el sur que coincide con el Océano Pacífico. Ese es otro de los grandes sectores donde también hay muchas empresas españolas, tanto hoteleras como constructoras y promotoras, desarrollando complejos turísticos, ya digo, en lo que supone el norte, que es el Océano Atlántico, de un nivel alto y de gran protección ambiental, y en el sur son más bien edificios imponentes de hoteleros con todo tipo de infraestructuras. Y luego el tercer sector, el cuarto sector, y no por ello menos importante, es el de la construcción, tanto en obras e infraestructuras. Panamá en la última legislatura, en los cinco últimos años, ha hecho un gran esfuerzo por mantener todo lo que son las infraestructuras de comunicaciones, la panamericana, las autopistas interiores que tienen desarrolladas, que cruzan el país, iniciadas por el desarrollo del canal. Concretamente, en la ciudad de Panamá, no sé, yo pasaría más diapositivas, pero bueno, esto es la distribución territorial, que es una distribución territorial basada en la distribución territorial española. Aquí tenemos un poquito, para que veamos un poco cómo se distribuye a la población en Panamá, pues bueno, Panamá, City, tiene, juntando con área metropolitana, del orden de, pues mira, un millón seiscientos mil habitantes, y el resto está distribuido entre Colón, Chiriqui, etcétera, etcétera. Aquí tenemos unos pequeños cuadros, vamos a avanzar un poquito, porque si no, no nos da tiempo. Al tema de los sectores. Bueno, el sector de la construcción, en Panamá, de la vivienda, bueno, en Panamá hay un millón ciento sesenta y tres viviendas, que repartes por un ratio de tres coma cinco habitantes por vivienda, y tienes pues la población, la población real de Panamá. Estos ratios, bueno, hay mucha población flotante, hay mucha vivienda de inversor, hay mucha población que viene de Venezuela, de Colombia, hay lobbies asociados, bueno, pues con... Hay lobbies, porque siempre se habla del lobby de los brasileños, el lobby de los venezolanos, el lobby de los lobbies de grupos económicos importantes que tienen su actividad basada en Panamá y que, bueno, pertenecen a ciertos países, bueno, pues todos estos, pues hay una cuestión muy típica de allí, que cuando llega un lobby muy significado venezolano se hacen una torre de sesenta o setenta plantas y la llenan de apartamentos para ir allí, pues a lo mejor tres meses al año. Se lo cambian con compatriotas del lobby, entran en circuitos de alquiler, con lo cual hay una demanda efectiva de viviendas calculada de unas ciento ochenta mil por parte del gobierno, viviendas enfocadas al nivel socioeconómico emergente de clase media, nivel medio, medio, bajo. Son viviendas que oscilan entre treinta y cinco mil dólares y cincuenta mil dólares, cuyas condiciones de financiación son bastante, bastante peculiares para los que hemos trabajado en el sistema financiero español y en el sistema inmobiliario. Realmente las garantías que puede ofrecer un trabajador en Panamá por los contratos de trabajo que tienen, pues son muy pocas o escasas, supongo que como en el resto de Latinoamérica, pero bueno, allí, como se rigen con el sistema norteamericano, ahí tú puedes pagar todo con cheques o puedes pagar lo que quieras con lo que te dé la gana, pero en el momento que tú pagas con un cheque sin fondos o con una tarjeta de crédito sin fondos, aparecen en tu casa, te ponen los grilletes y te llevan, aunque seas el vicepresidente de la República. Es otro concepto. Otro problema que tenemos las empresas españolas y nuestra cultura es que en Panamá, y sobre todo las pymes, necesitan sacar unos seguros de caución de cumplimiento del contrato, aparte de los seguros de todo riesgo de construcción y los seguros de los trabajadores, con lo cual ahí como adjudicatario de una obra tienes que poner el 1% del costo de la obra, nosotros tenemos un nivel de contratación para nosotros muy interesante, pero que no es muy grande, de 25 millones de dólares, y nuestro coste de seguros de cumplimiento contractual está en el entorno de los 250.000 dólares. Allí o cumples el contrato o te llevan para adelante. Es verdad, también hay que significar que el sistema sindical en Panamá es bastante complicado, tienen más que la cultura europea, tiene una cultura norteamericana, los sindicatos allí son lobbies, lobbies que controlan el mercado de trabajo, no tanto, también protegen al trabajador, pero no es el… Bueno, sí y no, es un mix entre el fin social del sindicato, proteger al trabajador, el fin social del sindicato, controlar el sector. Son sindicatos, tienen una gran cultura norteamericana en este sentido, y no sé si puedo extenderme más, pero yo estaría horas hablando, pero son países súper interesantes, sobre todo para nuestra cultura, y además tengo que decir que en general en Latinoamérica, con independencia de los problemas económicos o de prestigio, los españoles somos bienvenidos, la mayoría de los españoles vamos allí porque tenemos que ir, se nos nota en la cara, se nos nota en la cara que somos gente que vamos a trabajar, que vamos a no perder el tiempo, que vamos a aportar todo lo que podamos desde nuestro punto de vista técnico, en nuestro caso económico, organizativo, y bueno, pues eso es lo que podemos contaros de nuestra experiencia. En definitiva es una experiencia muy positiva y que yo creo que redundará al final en traer nuevas experiencias y nuevos sistemas de financiamiento que hubiesen allí y de gestión de nuestro negocio. Y vuelvo a agradeceros que me hayáis invitado y de darme la oportunidad de comentaros nuestra situación. Gracias. 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 Gracias.